¡Hola! Hola, mi nombre es Renata Espinosa y soy originaria de la Ciudad de México. Actualmente estudio mi primer año en el bachillerato 4 de la Universidad de Colima. Mi gran sueño es lograr influir en mi país para poder aprovechar los vastos recursos que tiene y así lograr crecer como nación en favor de la humanidad y del medio ambiente. Me considero una persona resiliente, empática, analítica, que le gusta crecer al aprender de las personas que le rodean y sus experiencias en su día a día. Con las herramientas que quiera en mi experiencia UWC, voy a contribuir a mejorar la condición social-mental de mi país, impulsando el uso de tecnologías verdes. Hola, soy Alan Salazar, actualmente curso el primer año de preparatoria en el TEC de Monterrey. Me considero una persona consciente de su alrededor y con iniciativa. Por igual, el que algún día México sea reconocido como un país líder en educación y sustentabilidad es uno de mis más grandes sueños. Después de vivir la experiencia de un colegio del Mundo Unido, regresaré a mi querido México y desde un ámbito social, aplicaré los conceptos aprendidos como agente del cambio. Hola, soy Lara Ruiz de Velasco Elzaga y los estoy saludando desde el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, mi ciudad natal. Actualmente estoy cursando el primer año de preparatoria en el Instituto Luis Vives. Me considero una persona creativa, entusiasta y de mente abierta. Mi sueño es poder unir a la humanidad a través de mi arte y un día publicar una novela rápida. Después de volver a México de mi experiencia UWC, planeo continuar mis estudios y prepararme para ayudar a que el país sea mejor día a día. Mi nombre es Manuel Alejandro Mejía Muñoz, actualmente resido en el estado de Aguascalientes y estudio mi primer año de preparatoria en el Colegio Bosques. Me considero una persona alegre, dedicada y entusiasmada por aprender. Me gustaría desempeñarme de grande como ingeniero espacial y al regresar de una experiencia UWC, me encantaría incursionar en el ámbito en México. Hola, soy Marta La Torre Martínez. Tengo 16 años, soy de la Ciudad de México y actualmente curso primero de preparatoria en The Churchill College. Me considero una persona capaz, perseverante, curiosa, que le gusta ponerse retos y aprender. Mi gran meta es estudiar medicina para convertirme en neuróloga molecular y mejorar la calidad de vida de las personas independientemente de su estado socioeconómico. En el futuro utilizaré las habilidades y herramientas que obtenga UWC para contribuir al desarrollo de la medicina y mejorar el sistema de salud en México. Hola, UWC. Mi nombre es Arturo Baca Ceballos. Nací en la hermosa ciudad de Algo de Parral, del estado Grande, Chihuahua. Actualmente encurso el segundo año de preparatoria en el CBTIS número 228. Me considero una persona trabajadora y tenaz, dispuesto a conseguir los objetivos que propongo y siempre buscando una mejora continua. Mi más grande sueño es expandir mis conocimientos y aplicarlos de forma concreta para la mejora y desarrollo de mi entorno. La experiencia que voy a vivir en un colegio en el Mundo Unido me permitirá desarrollar una formación basada en el intercambio cultural, lo cual me dará las herramientas para mejorar la calidad de vida de mi comunidad. Muchas gracias. Realizando siempre el bienestar en nuestro medio ambiente. Con la experiencia UWC, planeo tratar mi potencial como mexicana y en un futuro poder ayudar a que más jóvenes mexicanos puedan cumplir sus sueños sin importar su condición económica. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Hola, yo soy Gustavo Manuel Merino y vivo en la ciudad de México. Actualmente estoy en el primer año en la preparatoria en la prepa TEC Campus Santa Fe. Me considero una persona sociable, comprometida, apasionada y perseverante. Mi sueño más grande es ayudar para construir un México más seguro y equitativo. UWC me otorgará la oportunidad de dialogar con gente que tiene diferentes ideales que yo y entender muchos diferentes puntos de vista para llegar a compromisos. Yo planeo usar esta habilidad, ya sea en el sector público o en el privado, para generar un México más incluyente y menos polarizante. Hola, soy Inés Gomesillo Rivas. Estudio el segundo año de prepa en el Instituto TEC Moderno en la TAC de Sinaloa. Me considero una persona determinada que lucha por lo que quiere y mi gran sueño es ser una reconocida escritora. Con mi experiencia UWC, quiero regresar a México para ayudarlo a ser un mejor país. Gracias. Hola, me llamo Ian Abraham Fernández Miranda. Soy de la Ciudad de México y estudio actualmente el quinto año de bachillerato en la preparatoria número 6 de la UNAM. Me considero una persona soñadora, reflexiva y curiosa. Mi gran sueño es convertirme en un músico preparado que impulse y que comprenda el potencial artístico de mi país, especialmente a partir de su diversidad. Con la educación y con la experiencia de UWC, quiero emplear a la música como un mecanismo compartido para unir a México con otras naciones y enriquecer la cultura. Soy Miranda Talavera, soy de Tepic, Nayarit. Tengo 16 años y estoy en segundo de prepa en el Colegio de Ciencias y Letras de Tepic. Me considero una persona perseverante, responsable y empática. Espero que la experiencia UWC me ayude a abrir mi panorama y a ser más receptiva ante las necesidades de la sociedad para cumplir mi mayor sueño, ser presidenta de México. Hola, mi nombre es Leilani Meshoblan-Pavian. Estudio en el Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México y tengo 16 años. Me considero una persona empática y que siempre está dispuesta a dar un poco más para obtener sus objetivos. Mi gran sueño es lograr que los jóvenes mexicanos sigan por un camino de bienestar, tanto físico como emocional. Y siento que la experiencia UWC me va a permitir lograr esto, pues ser una persona con una mentalidad más abierta, más tolerante y paciente para lograr que el futuro de México realmente sea un futuro estable. Muchas gracias UWC. Hola, soy Carlos Samuel Olmedo Íñiguez y con 16 años estoy cursando el segundo año de preparatoria en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe Monterrey, Nuevo León. Me considero una persona disciplinada y comprometida que se propone metas y da lo mejor de sí mismo para lograrlas. Mi gran sueño es generar un cambio positivo en la cultura de mi país a través de la educación, con la experiencia UWC espero expandir mi forma de pensar y crecer como persona. Esto me ayudará a generar un impacto en el mundo, comenzando con el excelente país que es México. Hola, mi nombre es María Macarena Vega González, vivo en la Ciudad de México y actualmente estoy cursando el quinto año de bachillerato en la prepa 6 de la UNAM. Me considero una persona emprendedora, idealista y amorosa. Mi gran sueño es aplicar los conocimientos de mi carrera para cubrir los requerimientos actuales de México, del mundo y sobre todo del planeta Tierra, ya sea que decida estudiar química, matemáticas o alguna otra carrera. Con la experiencia de estudiar en UWC, sabré qué decisiones han funcionado en otras partes del mundo, cuáles no y bajo qué circunstancias. Todo esto desde una perspectiva fresca de jóvenes de mi edad, para después ir creciendo con ella y madurando, y posteriormente aplicarla en México. Hola, mi nombre es Miguel Edrey Fuentes González, soy de la Ciudad de México, estudio el cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 6. Bueno, me considero una persona disciplinada y que siempre lucha por lo que quiere. Y mi sueño siempre ha sido ser un gran médico, un buen médico para poder ayudar a las personas del país. Bueno, lo que planeo hacer con esta experiencia de UWC es tomar distintas referencias de distintos países para poder aplicar estas reformas en el ámbito médico en el nuestro y así poder ayudar a personas vulnerables en nuestra sociedad, ya sea en la práctica en un hospital o con la política médica. Gracias, UWC. Soy Valeria Gómez Curso. Curso el cuarto semestre de bachillerato en el American School Foundation of Chiapas. Soy de Duxra Gutiérrez, Chiapas. Me considero una persona apasionada y empática, llena de ganas de tomar acción para hacer un cambio. Mi gran sueño es hacer que a través de la educación las niñas y las mujeres de México puedan tener acceso a mejores oportunidades y a una vida digna. Después de vivir la experiencia UWC, pienso regresar a mi país conociendo a profundidad qué es la diversidad y cuáles son los grandes retos que vivimos como ciudadanos y ciudadanas del mundo para poder aplicarlo en mi comunidad. Hola, mi nombre es Gal Guadarrama. Estudio segundo año de prepa en la poderosísima Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. Me considero una persona audaz y disciplinada, con una gran capacidad para tomar decisiones y trabajar por el mejoramiento de su persona y su comunidad. Mi gran sueño ya se cumplió. Ya pertenezco a UWC. Lo que sigue es utilizar esta gran oportunidad para cumplir mi meta de ser un político del que todos nos podamos sentir orgullosos. Trabajando día con día, codo a codo, con mexicanos comprometidos con la tarea de hacer de esta nación más grande y más próspera. Agradezco a mi familia y a UWC México por esta experiencia. No las voy a fallar.